El deporte cordobés y el fútbol en particular sigue teniendo al Club Deportivo Paquillo Moreno como principal baluarte de la promoción de la mujer en el ámbito deportivo. Nueve años de historia avalan el trabajo de la entidad precedido en nuestro municipio por la Agrupación Deportiva Mondelia. Desde entonces hasta ahora vienen defendiendo la integración de la mujer en el deporte para esta temporada con un total de cuatro equipos y un volumen de más de 70 jugadoras. Estamos luchando poco a poco para que seamos más visibles. Poco a poco, como te digo, se está consiguiendo y hay que seguir trabajando para que uno visualice muchísimo más. No está todo hecho todavía. Días atrás tuvo lugar la presentación de los cuatro equipos que competirán este año con el escudo del club. El conjunto senior debuta este domingo en casa, mientras que los dos equipos cadetes lo harán también en casa y en Pozo Blanco. A estos tres grupos hay que unir el equipo sub-12, que no cuenta con una competición federada, pero que sí realizará a lo largo del año concentraciones para que puedan seguir progresando hasta llegar a los equipos superiores. Ha sido durante casi una década el trabajo del Club Paquillo Moreno, que sigue siendo referente del deporte femenino en la provincia. Llevamos nueve temporadas hasta la novena y siempre para nosotros lo que prima la importancia es la participación, que la niña venga, que participen, que se diviertan y los resultados deportivos están ahí, que es el gusanillo que ellas tienen para cada semana, trabajar para conseguir superarse el fin de semana, pero al final el objetivo del club, como siempre, es que la participación sea la máxima posible, que tengamos el mayor número de niñas y de mujeres de toda la comarca y que se acabamos siendo, como luego se escuchará ahí, se acabamos siendo el altavoz del fútbol femenino en la provincia de Córdoba. Primero con el Club Deportivo Mondelia y posteriormente con el club que lleva su nombre, Paquillo Moreno siempre ha estado detrás del deporte en Montilla y especialmente del fútbol femenino. En el acto de presentación volvió a mostrar su satisfacción por los logros conseguidos con 70 niñas y mujeres disfrutando de su deporte favorito. La campaña comienza este fin de semana con el debut en casa de los equipos Senior y Cadete A y el desplazamiento hasta Pozo Blanco del Cadete B. Será el momento de poner en práctica los conceptos asimilados desde el inicio de la pretemporada, siempre con la premisa básica de disfrutar del fútbol y reivindicar el papel de la mujer en el deporte.